Miren señores como están, andamos en la escuadra de hoy, ando con la buena hembra Nada más si vemos yo esa, esa es la comadre más descarada que yo he podido ver Hay música aquí chica, andamos grabándole todo lo que es ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.